Hola amigos, muy buenos días, jueves 20 de febrero del año 2014, sean todas y todos bienvenidos a nuestro diálogo de saberes, el día de hoy vamos a tocar un tema bien importante para toda la población venezolana, ya es que se inicia la primera fase del programa nacional de formación de defensoras comunales, por ello que quiero entonces presentarles a la invitada del día de hoy, ella es María Hernández Royet, quien es defensora nacional de los derechos de la mujer. Hola amiga, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, asistir a nuestro programa y bueno, hablar un poquito de este programa de formación, yo quisiera escuchar parte del objetivo que tienen ustedes desde INAMUJER en promover este gran programa, bueno, que beneficia a la comunidad, quisiera conocer un poco de ello. Bueno, muy buenos días a todas y todos los usuarios y usuarias de este prestigioso programa, gracias por la invitación. Bueno, el programa de defensoras comunales, uno de los programas bandera del Instituto Nacional de la Mujer como ente escrito al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, él consiste en transferir competencias al poder popular organizado y esto se traduce en que en la formación, en la capacitación y el acompañamiento de mujeres de nuestras comunidades articuladas, articuladas a los consejos de igualdad y equidad de género, articuladas al movimiento de mujeres por la paz y por la vida, a los colectivos y movimientos feministas, a los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela, para que se conviertan en defensoras comunales de los derechos de las mujeres y en estos derechos entran los derechos económicos y los derechos a nuestra integridad física, sexual, patrimonial, psicológica y en este sentido lo estamos haciendo en tres fases. Una primera fase formando a la formadora que es un equipo nacional pionero de servidores y servidoras de los entes adscritos con énfasis en el Instituto Nacional de la Mujer para que estos a su vez en cada uno de los estados pueda formar las escuadras feministas multiplicadoras. ¿Por qué son las escuadras feministas multiplicadoras? Porque en una segunda avanzada vamos a capacitar a lideresas escogidas de estos, de los comités de igualdad y equidad de género, del movimiento de mujeres por la paz y por la vida, de madres del barrio, de las compañeras que están articuladas en los movimientos y colectivos feministas, ¿para qué? Para que a su vez ellas multipliquen en cada una de sus comunidades, de sus consejos comunales, de sus comunas, de sus lugares naturales donde tengan injerencia con ese liderazgo. ¿Y en qué consiste esta capacitación? Consiste en esta primera fase de partiendo de los enfoques metodológicos de derechos humanos, enfoque de género, enfoque feminista, saber de estos enfoques cómo nosotras interpretamos esta realidad patriarcal que nosotras desde la revolución socialista bolivariana estamos convirtiéndola porque somos un movimiento organizado y nacional, somos un feminismo socialista, profundamente chavista, pero profundamente también antipatriarcal y antiimperialista. Entonces empezamos con estos contenidos, el ABC de lo que es la violencia, el ABC... Estos son parte de los temas que ustedes están desarrollando. Exactamente. El ABC de la denuncia, cuáles son las actividades, porque ¿qué es lo que vamos a transferir? ¿Qué es lo que se transfiere? Se transfiere las competencias que nosotras tenemos de algunas actividades de prevención, muy a tono con las líneas de pacificación del presidente de la paz, del presidente valiente. Estaba muy de la mano ahorita con el plan de pacificación en convivencia. Claro, de cómo nos organizamos para lograr la pacificación y lograr territorio de paz. Entonces, no es solamente la paz contra la violencia en general, que es un concepto polisémico, sino también la paz, territorios de paz, libre de violencia contra las mujeres, libre de violencia económica, de acaparamiento, especulación, usura, boicoc. Entonces, que las mismas personas en la comunidad tengan herramientas de prevenir, pero también tengan herramientas de acompañamiento a aquellas mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, en este sentido, también nosotras, en una tercera fase, que ya estamos calculando que sea el segundo trimestre, que estén ya toda esta avanzada de mujeres defensoras comunales, acreditarlas, juramentarlas y presentarlas a las instituciones públicas. ¿Hasta el momento cuántas mujeres están en estos momentos en el programa? En este momento, fíjese, nosotros capacitamos un equipo nacional y en estos momentos, en Apure, Barinas, Guarico, Aragua, se está haciendo de manera simultánea la segunda fase de capacitando a las escuadras feministas multiplicadoras. Y la semana que viene continuaremos así hasta que, finalizando el mes de marzo, ya nosotras tengamos aproximadamente más de 3.000 mujeres defensoras de los derechos de las mujeres y defensoras de los derechos económicos desplegadas en el territorio nacional. La otra competencia que te estuve hablando de las actividades de prevención dentro de las comunidades, dentro de los espacios de liderazgo de estas defensoras comunales, también actividades de acompañamiento social. No es lo mismo una víctima de violencia que necesite el apoyo de la institucionalidad que vaya sola a colocar la denuncia a una víctima de violencia que vaya acompañada de manera solidaria, de manera militante, de manera feminista con las mujeres de su comunidad. Y porque hablamos de una articulación con los entes receptores de denuncia, porque otra de las facultades que tiene el Poder Popular es de la Contraloría Social. Y nosotras vamos a fortalecer una Contraloría Social organizada, disciplinada, con una metodología que dé cuenta de las instituciones, sobre todo en el sistema de protección y seguridad de derechos humanos de las mujeres, que no cumplan, que estén mareando a las mujeres, que las estén ruleteando, que las estén revictimizando, que no cumplan con el deber de darle protección y seguridad a las mujeres. Porque también sabemos que en algunas instituciones todavía la respuesta es machista y que hay algunos funcionarios que no han desconstruido, porque esto es un compromiso personal, o sea, esto es una actitud política. O sea, aquí cuando nosotros estamos hablando de la revolución bolivariana y chavista, no es una conceptualización, es una acción política y la acción política también es desde la institucionalidad, que estamos transformando desde la institucionalidad. ¿Quiere decir entonces quiénes están llamadas entonces a sumarse a este programa? Oye, todas las mujeres que quieran sumarse desde las comunidades, desde su espacio de activismo, desde sus espacios laborales, las servidoras públicas, las trabajadoras. Esto es para todo. Para todas las mujeres. O sea, esta es una forma de darle organicidad y contenido político a un accionar feminista para todas las mujeres. Que queremos fortalecer el poder popular, porque la institucionalidad tiene un accionar y unas competencias que son finitas. En cambio, la transformación que se pueda lograr activando el poder popular, eso es infinito y eso es maravilloso. Entonces, la institucionalidad cambia cuando nosotras tenemos unas personas, un ejercicio de ciudadanía, ciudadanía, consciente, informado, con un contenido político, feminista, chavista, bolivariano, que nos permita que ese nivel de exigibilidad frente a la institucionalidad, que tiene un proceso también de cambio, pero es más lento, sea mayor, más consciente, organizado, disciplinado, en paz, como es la consigna de nuestra revolución bolivariana en este momento. Claro que sí. Bien, bueno, para seguir reforzando, María, parte de este tema tan importante para todos los ciudadanos, no solamente para la mujer, yo creo que también para el hombre, ¿no? Yo creo que esto nos involucra a todos. Vamos a ver entonces un material realizado por nuestro equipo de producción relacionado con estos talleres de formación que, bueno, viene escrito a través de INAMUJER. Veamos entonces. Instituto Nacional de la Mujer realizó taller para la formación de defensoras comunales con la finalidad de proporcionar herramientas teóricas y técnicas que le permitan el abordaje y acompañamiento de las víctimas de violencia contra la mujer. Estamos aquí para comentarles en la primera jornada de formación de las defensoras comunitarias, de las defensoras comunales, como parte de una política que viene desarrollando el Ministerio de la Mujer a través del Instituto Nacional de la Mujer y la Defensoría Nacional por los Derechos de las Mujeres. Esto en el marco de seguir formando a nuestras compañeras en todo el territorio nacional acerca de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Es un tema que debe ser asumido desde las entrañas del poder popular. Por eso nace esta iniciativa de formar a compañeras en todo el territorio nacional, compañeras de los consejos comunales, de los movimientos de mujeres. Hoy estamos aquí con un primer grupo de las servidoras públicas que serán esa primera avanzada para ir a todo el país a formar a otras compañeras, a multiplicar. Solciré Regifo expresó que la formación juega un papel importante en la familia contra la violencia de género. Este es un proyecto muy lindo, muy hermoso, que es la humanización de las comunas para la erradicación de toda esta violencia que poco a poco, de alguna u otra forma, se ha metido en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestro día a día. Destacaron que este taller avanzará a una tercera fase en todo el territorio nacional. Primera avanzada. Picon, con esta información, bueno, veíamos allí compañeras hablando precisamente de cómo será este despliegue de las mujeres quienes estarán entonces a nivel nacional. Explícanos un poquito sobre esta escuadra de feministas multiplicadoras. Claro, usted tiene un nombre así, de una connotación subversiva, porque el feminismo y la revolución bolivariana nos hace ser transgresoras no solamente de un orden económico, que es el capitalismo, el consumismo, sino también de un orden que nos oprime por razón del sexo, que es el patriarcado. Entonces, por eso son escuadras feministas multiplicadoras, porque van a multiplicar todos esos conocimientos, toda esa formación y son las que van a ser las encargadas de hacerle seguimiento a la actividad de las defensoras comunales. Fíjate, nosotros vamos a acompañar, y porque tiene esa connotación subversiva, transgresora, muy a lo picaresco tropical caribeño en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas van a estar en las comunidades, multiplicando, y después acompañando a ese poder popular organizado, a esas mujeres defensoras organizadas en las actividades. Y son escuadras porque es una manera de organizarnos también y dar lineamiento a las compañeras defensoras y generar vocerías desde el poder popular que puedan generar espacios de debate, generar espacios de formación, un poco legitimando las formas naturales o ese encuentro de saberes que tiene el poder popular y que nosotras tenemos que validar desde la institucionalidad y fortalecer desde la institucionalidad. Fíjate que otra de las características de esto, que no es nada más fortalecer la contraloría y que los territorios de paz no solamente son el hogar de donde venimos, la comunidad, la comuna, nuestros lugares de trabajo deben ser territorios libres de violencia, no solamente contra las mujeres, contra cualquier persona, sino que la institucionalidad que debe dar respuesta, la comunidad a través de otro ejercicio que es el levantamiento, la cartografía social de lo que es el sistema de protección y el sistema de seguridad. ¿Y en qué consiste esto? Que las defensoras en cada una de sus comunidades con un mapa va a señalar qué instituciones de salud forman parte de su comunidad, qué instituciones de protección y seguridad forman parte de su comunidad, sea policía municipal, sea policía estadal, sea policía nacional bolivariana, sea un comando de la guardia. Y las mismas mujeres van a hacer una valoración de cuál es el servicio que prestan esas instituciones. Entonces, colocar una carita feliz si esa institución es una institución eficiente, eficaz, revolucionaria, es un territorio amigable para las mujeres, de servicio para las mujeres, o nosotros hemos puesto ahorita en estos ejercicios una calavera. Si es una institución que es que todavía le falta que se comprometan sus servidores y servidoras en prestar un servicio eficiente, ¿ves? ¿Para qué? Para dar cuenta de un inicio y cuál va a ser el final. Todas las instituciones deben tener una carita feliz del comandante Hugo Chávez Fría, porque nosotros estamos aquí para cumplir el legado de nuestro comandante, que es un servicio eficaz, un servicio eficiente, un servicio que salve vidas. Porque otra de las cosas, para algunos y algunas compañeras que están en las instituciones públicas, y lo digo muy responsablemente porque soy una servidora pública, no han desconstruido el machismo y todos esos sesgos que venimos arrastrando de la Cuarta República de no servicio a nuestro pueblo. Nosotros no podemos perder, los servidores y servidoras públicas, nuestra conciencia de pueblo. Nosotros somos pueblo y nos debemos al servicio de nuestros hermanos y hermanas, camaradas o no camaradas del pueblo. Claro que sí. María, precisamente, bueno, siento que parte de este programa está muy ligado con la realidad que estamos viviendo actual en nuestro país. Ahora bien, ¿cómo surge también esta idea de realizar este programa de formación, este taller? Y, obviamente, esto va relacionado con el gobierno nacional tras lanzarse un plan nacional de pacificación. Tú muy bien lo mencionabas, no solamente debe ser en los hogares, sino en todos los ámbitos donde la persona esté. Entonces, primero, ¿cómo surge esta idea de realizar un taller que imparta a toda la población venezolana y, obviamente, los encamina hacia la pacificación, hacia la paz, a la convivencia? Esto surge del gobierno de eficiencia en la calle, cuando el comandante presidente de La Paz y Valiente, Nicolás Maduro Moro, hace un recorrido por todo el país y surgió como una expectativa de las compañeras organizadas, de las compañeras de las mujeres de nuestras comunidades, que había una necesidad de defender los derechos de las mujeres. Entonces, ¿cómo multiplicamos la institucionalidad? Entonces, en reflexiones políticas, nuestra compañera ministra, Andreina Tarazón Bolívar, nuestra compañera Rebeca Madrid, que es viceministra de Política, y ahorita nuestra compañera Isabel Yecuana Martínez, que es viceministra de Protección y Defensa de las Mujeres, nos reunimos y salió como una política para fortalecer el poder comunal, porque también nosotros estamos bajo los lineamientos del plan de la patria. Claro. Y el plan de la patria dice que nosotros tenemos que ir a la transferencia de competencias para fortalecer el poder comunal. ¿Con cuál idea? Que nosotros tengamos un estado comunal. Entonces, también es confiar en el poder popular e ir generando esos espacios de intercambio de saberes, esos espacios de fortalecimiento de las capacidades, pero también ir generando competencias, habilidades y destrezas de manera organizada, de manera disciplinada, de manera informada y con capacitación a nuestras mujeres del poder popular. Esto también va articulado con las mujeres, del movimiento de mujeres por la paz y por la vida. Muy bueno. ¿Ve? Con las compañeras madres del barrio. Entonces, todo se cruza porque en algunos espacios coincide que la madre del barrio también es una mujer por la paz y por la vida. Sí. También coincidirá que ambas mujeres por la paz y por la vida, madres del barrio, a las que pertenezcan al Banco de la Mujer, a las compañeras usuarias del Banco de la Mujer, también formarán parte de las defensoras comunales, pero cualquier mujer y cualquier hombre puede sumarse a este gran esfuerzo institucional de validar los saberes del poder popular, de generar competencias, habilidades y destrezas en el poder popular para generar espacios para la paz, de manera disciplinada, de manera orgánica, de manera que nosotras y nosotros seamos constructores y constructoras de la paz. Metas planteadas a través de este programa de formación que ustedes han tenido luego de realizar esta primera fase a nivel nacional que obviamente ha sido exitosa. Mire, las metas se pierden de vista porque un poder popular organizado, disciplinado, orgánico, formado y capacitado, al final, pensamos que para el último trimestre podríamos hacer un gran encuentro nacional en donde le rindamos cuenta al comandante valiente, el presidente valiente, el presidente de la paz, Nicolás Maduro y a las demás autoridades de cuáles fueron las actividades, porque estamos sistematizando el proceso. Un poco para que nosotros tengamos una publicación también al final de este año, 2014, donde nosotras demos cuenta de todas las experiencias de actividades de prevención, de actividades de acompañamiento, de actividades de fiscalización, ¿ves? Porque también los derechos económicos, que sabemos que es una remetida de estas guerras de cuarta generación, que no es nada más en lo psicológico, sino también es en lo económico, cómo esa usura, ese acaparamiento está tentando contra la familia venezolana, contra las mujeres que están haciendo cola cada rato, las amas de casa, las trabajadoras, que eso genera un estado de zozobra y de desasosigo. Entonces, cómo darle herramientas a las defensoras para que puedan hacer esa fiscalización de manera disciplinada, de manera orgánica y que den cuenta de unos resultados que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida y ir sembrando ese ambiente concreto que nosotras y nosotros podamos decir fuimos protagonistas de este ambiente de paz para que nosotras y nosotros, después que consigamos ese espacio de paz, nosotros lo defendamos. Importante reflexión que nos acabas de dejar, María. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa Diálogos de Saberes. Bueno, has dicho cosas importantes, importantes para la población venezolana. Yo quisiera que nos dejara algunos puntos de contacto donde las personas puedan entonces localizar y participar también en estos talleres próximos también a realizarse. Esto me imagino que va a ser continuo. Y el llamado que le hace, por supuesto, a los usuarios y usuarias sobre, bueno, este plan de pacificación, todo esto va de la mano con el plan de convivencia y pacificación que ha lanzado el Gobierno Nacional. Ok, fíjate, el punto de contacto, el 0800 Mujeres, que es uno de los servicios que hemos reimpulsado y que ahí también se le puede dar noticia, no solamente de esto, sino también del otro programa que tenemos para ayudar a las mujeres que son víctimas de cualquier forma de cáncer. Entonces, ahí se le están dando sostenes, fajas linfáticas, turbantes, pelucas, que es importante que la población y nuestras usuarias lo sepan. Y también la página web del Miss Mujer, que tiene un enlace en donde tiene todas estas noticias. Pero también es importante que nosotras este sábado vamos a tener una gran marcha de las Mujeres por la Vida y por la Paz y debemos estar pendientes de los spots publicitarios para que nosotras y nosotros nos sumemos como un tsunami de mujeres combatientes, disciplinadas, revolucionarias, que estamos sumando espacio con nuestra presencia en las calles, de manera militante, de manera feminista, profundamente chavista, bolivariana, sumando en las calles ese entusiasmo porque este país ya está en un proceso de transformación y tenemos unas mujeres conscientes, unas mujeres combatientes que están dispuestas a ir a la vanguardia y acompañar en la vanguardia, como siempre lo reconoció el presidente, el comandante supremo Hugo Chávez Frías, de que la revolución tiene rostro de mujer, de ir a la vanguardia en todas estas iniciativas. Entonces tienen la página web de Miss Mujer, que es importante de irla monitoreando, tienen el 0800 mujeres, también tienen los institutos regionales y municipales en cada uno de los estados que están recibiendo líneas directas del Instituto Nacional de la Mujer. Y bueno, agradecerle a usted la oportunidad que nos ha dado de poder hablar de este maravilloso programa nacional de defensoras comunales, que estoy segura que va a ser uno de los bastiones importantes para la pacificación y para generar políticas públicas de fortalecimiento al poder popular, donde las mismas mujeres van a ser protagonistas de esos espacios conquistados de paz, pero también de la respuesta institucional, que debe ser de un servicio eficiente, de un servicio eficaz y de un servicio que salve vidas, que salve vidas a nuestras mujeres víctimas, que tanto lo necesitamos. Porque defendiendo a las mujeres, también defendemos la patria matria, también defendemos la revolución, también hacemos revolución eficaz. Y este es un llamado a esos funcionarios y funcionarias. Hace falta cambiar esa institucionalidad. Así como hay muchos que sí están comprometidos y comprometidas, a quienes saludamos y también le damos esas palabras de aliento para seguir así, porque ese es el camino. Claro que sí, María. Bueno, muchísimas gracias. Tal cual como tú lo mencionabas, nuestro presidente Hugo Chávez se declaró feminista, porque sabía a dónde la fuerza que tenemos nosotras como mujeres, la fortaleza y hasta dónde podemos llegar. Yo te doy las gracias precisamente porque, bueno, has tocado temas bien importantes. Obviamente la invitación queda abierta para no solamente compartir parte de esta fase, estos talleres que ustedes están dictando, sino también para que ustedes puedan mostrarnos también a través de Inna Mujer todos los proyectos que tienen. La invitación, por supuesto, queda abierta para seguir debatiendo en nuestro diálogo de saberes. María Hernández Royet, quien es defensora nacional de los derechos de la mujer. Gracias por estar con nosotros. Y ustedes, amigos, gracias por seguirnos a través de las pantallas de Vive Televisión. Por supuesto que estas y otras informaciones la pueden obtener a través de nuestra página web, www.vive.gov.be o a través de nuestro Twitter, arroba vive-televisión. Amigos, es parte de la información. Continúen con la programación de 123TV. Hasta luego. Gracias, María. Muy bueno. Gracias.